Hola amigos de Terreno de Juego, ¿cómo están? Yo soy Ale Cantón. De nueva cuenta estamos en el Sport World de Cabo Norte para iniciar con una rutina de abdomen. Síganme. En este ejercicio vamos a hacer 20 repeticiones y 4 series. O sea, 4 series por 20 repeticiones. Descansando 30 segundos entre cada serie. Recuerden chicos que es muy importante que en el momento de la contracción saquen el aire y también es muy importante que respiren porque nuestro cuerpo se fatiga por la falta de aire. Entonces, respiren, controren su respiración y sobre todo controren sus movimientos. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a utilizar un balón de 4 libras o menos, más, depende de cada persona. Un tapete y vamos a hacer 4 series por 20 repeticiones y 20 segundos de descanso entre cada serie. Se llama impulso de cadera. Recostada sobre el tapete vamos a elevar las piernas y a impulsar la cadera hacia arriba y bajamos de nuevo. Repetimos 15 veces por 4 series y lo mismo, descansando 20 segundos entre serie. Continuamos. Y para nuestro último ejercicio vamos a hacer las famosísimas planchas. Recostados boca abajo, ponemos los codos en esta posición y nuestras puntas en esta. Sacando las escápulas, metiendo las pompas y contrayendo la ploma durante un minuto. Y pues bueno chicos, esta fue la rutina de abdomen. Espero que les sirva de mucho. Recuerden que acompañado de una buena alimentación y de cardiovascular tendremos los resultados deseados. Yo soy Ale Cantón para Terreno de Juego. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias.